Bueno, pues hay que, en este caso concreto, bueno, recordar que fue el Gobierno en junio de 2015, al conocerse la publicación de la denominada lista fantasma, el que denunció en el juzgado y fueron miembros del Gobierno los que, sin haber sido condenados en el juzgado aún, pues dimitieron y asumieron por responsabilidad política desde el momento en el que se inició todo este proceso. Y decir, en este caso, que por lo menos nos gustan los juicios paralelos y que quedar pendientes en lo que decidan los jueces en este caso y atender a las resoluciones judiciales que así se lleven a cabo. El Gobierno ha hecho lo que debe hacer, que no es otra cosa que colaborar con la justicia y, obviamente, respetar las decisiones que se adopten en un procedimiento que se inicia hoy.